¿De vuelta o de vuelta a hacer? ¿De vuelta a hacer? ¿A ver si? Gracias. Después de casi ocho meses de haber permanecido sin ofrecer sus productos, los vendedores por cuenta propia regresaron a diferentes puntos de Antiguo Cuscatlán tras recibir el aval de la alcaldía municipal. A todos de maíz, arrojé, café. Una de ellas es Doña Blanca, quien desde hace 15 años se ubica en el kilómetro 12 de la carretera Panamericana. Desde muy temprano, tiene cafecito caliente para sus clientes o atol para quienes lo deseen. Doña Blanca dice que los días que pasaron sin poder laborar debido a la pandemia del COVID-19 fueron muy difíciles para ella y su familia. Tuvimos que andar prestando para ir saliendo con nuestros hijos, ¿verdad? No teníamos de dónde sacar para nuestros alimentos, ¿verdad? Una situación similar. Han pasado al menos 22 de sus compañeros de la zona, quienes dicen que el impacto económico para sus hogares fue grande, pues el comercio es su única fuente de ingresos y las deudas se les acumularon. Bien difícil. Hasta ahora lo que nos ha generado esto es, puedo decir, deudas, deudas respecto a lo que es el pago de la energía y el agua. Fue duro. Económicamente más que todo fue duro. Porque no teníamos de dónde más que todo estar agarrando. Entonces sí, gracias a Dios, Dios nunca lo desampara a uno y gracias a Dios hemos podido sobrevivir. Los salvadoreños que a diario transitan por la zona aplauden el esfuerzo que hacen los comerciantes para ganarse la vida y por ofrecerles algo delicioso que poder comprar y desayunar en sus trabajos. Yo digo que por mí todos aquí deberían de haber ventas porque uno como trabajador, le digo, uno en la calle compra la comida, ¿no? Que todos necesitamos trabajar para el alimento diario, pero también igual tiene que seguir con la distancia. Los comerciantes están tomando todas las medidas de seguridad necesarias para cuidar de su salud y la de sus clientes. Esperan que las ventas puedan mejorar en los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.